Los trabajos de reparación de la avenida avanzan. Este jueves se observó el inicio de la construcción de las aceras y contenes en uno de los tramos de la carretera. A pesar de esos avances, la desesperación por la terminación de la obra persiste en algunos de los residentes del sector Mano Guayabo, que no creen que esta sea entregada en el tiempo anunciado ya por las autoridades. No creo, no. Siempre dicen lo mismo y todo el tiempo es lo mismo. Cuento y cuento, Cotérico Torra. Yo no sé qué es lo que esperan para terminar esta calle. ¿Qué es lo que hay que hacer para que la terminen? Hacer huelga de nuevo, manifestarnos, porque ya está bueno, demasiado tiempo y no hacen nada. Lento no, lentísimo. Un trabajo pésimo, un año casi mente en esta condición que estamos, pasando trabajo. Salimos por la mañana y llegamos yo no sé a qué hora el trabajo, porque en esta condición que estamos, y un año casi mente en esto. Sin embargo, reconocieron que los trabajos en la avenida se realizan bien. Pero yo estoy tratando de resolver, aunque sea lento, pero llegamos. La avenida Los Béisbolistas es una importante vía del municipio de Santo Domingo Oeste, cuya reconstrucción inició el año pasado y aún no concluye, pese a que las autoridades han dado a conocer diferentes fechas para su entrega. La fecha anunciada más reciente está a punto de caducar y todavía falta la construcción de las aceras y contenes en algunas partes, cubrir algunos hoyos y otros procesos. Para Telenoticias, Paola Mateo.